Cuando tú estás conmigo, es cuando yo caí, tú creas que me da pena todo lo que yo soy, no sé si es un sueño o no es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que tengo que ser, no sé si es un sueño o no es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando yo caí, abrázame que el tiempo pasa y Él nunca perdona.